Pero tú me trías, si bien me careces el sentido Hermano, sabes que hoy día va a ser un destino muy repentino Me vas a ir alante jugando maltrato, pero te vas con el culo partido Ey, te juro que yo no te miento, te quedo jugando a Nintendo Tú sabes, le meto violento, por eso la gente me dice, te entiendo Hermano, cuando le meto, tú sabes que yo comprendo No me gusta la base de doble tempo, porque tiene doble aliento, yo un solo talento Mira como solamente que vengo, te tengo manito, yo vengo más rápidamente Mira como solamente que yo vengo, te paso, te paso, yo vengo para toda la gente a la raco Mira como solamente que yo pierdo control Tú hablas de Nintendo y yo como el FIFA te meto el gol En el FIFA, el gol, es que yo aprendo haciendo Y es por eso, payaso, que yo te estoy ya destruyendo No sé, eres una escoria, te miro de frente Es evidente que este ente es una zanahoria Es una zanahoria, media de maldito infeliz Porque yo soy la lloria y la zanahoria es de tu nariz Hermano, sabes que me vas a perder, pero te vengo, me vengo capaz Y me quites tu culito y te vengo, me vengo Pero, güey, también te vas Este es el tipo, el peor niño rata que he visto Tanto así que su influencia es asesino Es germano, mi influencia es Wootan Vengo como Muay Thai, sacando freestyle Esto es Fooch Nite Esto es Fooch Nite, Fooch Nite es mi fan Solamente que vengo por este manito Demostrando que yo vengo a ser vacián Tú no puedes ni controlar, manito Y aquí en todo el tiempo Sabes que te mato, no mato Mira como vengo y aquí en este momento Mira como tu familia aquí va a estar de manera luta Él es de Wootan, este es un mutante y más chante que ya se punta Con el mundo, Twitch line Aquí mira como me activo Payaso de mierda Coge el mic Coge el mic, dice que este es una puta Claro, con la punta de tu nariz Maldito y feliz, pero sabes que la nariz te está oculta Azulta, resulta, resulta, maldito, más sabes que tomando la bazooka Te voy a morir, claro, pero hoy día te disparo detrás de tu tuca Tiempo Tiempo ¡Acai Miguel! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Tres, dos, uno! ¡Pavín Pachi, réplica entre Greco y Josefín! ¡Dos, uno, tiempo! La instrumental es un final, yo sueno muy rotundo Tu boca sale mierda y creo que es pausa y agudo Tu participación es igual que el tiempo y el doble tempo Porque somos dos y siempre termina segundo Siempre termino segundo ¡Ey, hermano! Hoy día estás en mi pesca Te juro que no vas a hacer que pertenezcas a la victoria a Greco Soy azteco y estás en mi gresca En mi gresca No creo que crezca encima Porque la verdad es red Hoy día te escasima Hermano, sabes Porque tú me dices pesca Pero yo soy la carnaza Pero soy más asesina Más asesina Pero mi mente más alta es un adificio Tú eres el rey porque solo a tu familia le da beneficios Entiendo lo que yo hago Este es mi oficio Mil oficios En tu alma hago un orificio Hago un orificio Pero te avanzó el léxico Porque eres un dilectico Tu rap es muy patético En esta batalla la vas a pasar peor Que un niño del Marlin tirándote Pero vértigo Pero te trabaste con el léxico